Bien, vamos a resolver la siguiente integral que forma parte del examen de cálculo integral y ahora en la parte del numerador tenemos a 6 por el logaritmo al cuadrado de 12x menos 12x cosecante cuadrada de x. En la parte del denominador tenemos a 12x la raíz del logaritmo al cubo, ojo, logaritmo al cubo de 12x más cotangente de x. Entonces para poder resolver este problema lo más sencillo es tomar a u como lo que tenemos aquí en la raíz, ¿ya? Porque al momento de hacer esto vamos a ver que su derivada tiene similitud a la parte de lo que tenemos en el denominador. Entonces podemos decir nosotros que el valor de u es igual al logaritmo cúbico de 12x más la cotangente de x. Entonces si yo derivo a u, esto me va a quedar como 3 logaritmo al cuadrado de 12x por la derivada del logaritmo natural de 2x. Esto sería la derivada de 2x que es 2 sobre 2x. Y la derivada de la cotangente de x que esto es igual a menos cosecante cuadrada de x, de esta manera. Ok, una vez teniendo esto podemos simplificarlo un poquito más, es decir, aquí podemos este 2 con este 2 eliminarlos para que nada más nos quede 1 sobre x. Entonces aquí tendríamos 3 logaritmo al cuadrado de 2x, todo esto dividido entre x, menos la cosecante al cuadrado de x, de esta manera. Ahora, si vemos esto que está aquí, tiene que tener similitud con lo que tenemos en la parte del numerador. Entonces para esta integral, la principal, yo puedo hacer un acomodo por medio de la factorización, es decir, puedo factorizar a 2 arriba. Y aquí nos quedaría la integral, ponemos la integral, factorizamos a 2 por factor común, aquí nos quedaría 3 veces el logaritmo al cuadrado de 12x, menos x cosecante cuadrada de x, de esta manera. En la parte del denominador podemos también tener a este 2 aquí y dejar nada más a la x por la raíz del logaritmo cúbico de 12x más cotangente de x, de esta manera. Ahora, de la integral original nosotros podemos aquí simplificar este 2 con este 2, quedando nada más a x en la parte del denominador, es decir, que esta integral es de la siguiente manera, 3 logaritmo al cuadrado de 12x, menos 12x cosecante cuadrada de x, todo esto siendo dividido por x raíz del logaritmo cúbico de 12x más cotangente de x, de esta manera. Ahora sí, teniendo esto como referencia, nosotros podemos decir claramente de que este que tenemos acá, es decir, este de derivada que acabamos de hacer, es similar a esto, 3 logaritmo al cuadrado de 12x y esta x también está siendo dividido por esto. Ahora, al momento de dividir también a esto, lo que nos llega a dar es que esta x con esta x se van a eliminar. Entonces, nosotros podemos desde ahí decir lo siguiente, aquí nos falta la diferencial de x, podemos decir lo siguiente, que la integral que yo tengo realmente es una integral de du sobre la raíz de u, por lo tanto, esta integral es lo mismo que si yo tuviera du por u a la 1 medio, o lo que sería igual la integral de u a la menos 1 medio, diferencial de u. Entonces, integrando esto me quedaría aquí u a la menos 1 medio más 1 entero, es decir, 2 medios. Hacemos lo mismo abajo, menos 1 medio más 2 medios, ponemos esto acá, ponemos nuestra constante integración y de aquí vamos a elegir lo siguiente, u a la menos 1 medio más 2 medios es u a la 1 medio. Y acá abajo también nos quedaría 1 medio, entonces pongo el 2 aquí y pongo 1 acá, que sería ya aplicando la ley de la torta, es decir, la ley de la herradura, como algunos también le llaman. Entonces, el valor de esta integral nos quedaría 2 raíz de u, ya, en este caso sería logaritmo al cubo de 2x más la cotangente de x, de esta manera, más la constante de integración. Y prácticamente con eso tenemos la integral resuelta.